¿Qué es la Ciudad de México? El director del Servicio de Transportes Eléctricos, STE, Guillermo Calderón, anunció que para noviembre se prevé que sean entregados los nuevos trolebuses, los cuales tendrán baterías incluidas para una autonomía de 10 kilómetros. Tren suburbano, abierto a bicis y monopatines actualmente. Ninguno de los trolebuses cuenta con esta tecnología, ya que las unidades más recientes tienen 20 años de antigüedad. La autonomía les permitirá seguir operando si el sistema se queda sin red. A. Madero, A. Tasqueña, en Coyoacán, operarán en este corredor 97 trolebuses. Esto aumentará la capacidad de viajes, que pasará de 67.000 usuarios por día en este corredor a 100.000. El intervalo entre cada trolebus pasará de 1 cada 6 minutos a 1 cada 4 minutos.